María auxiliadora eres tú, la madre que nos lleva a Jesús. Hoy es la fiesta de nuestra buena madre. Todos de modo u otro tendremos muchas ocupaciones. Santifiquémoslas también ofreciendo a la Virgen las contrariedades. Eres tú, el faro que ilumina con su luz, la estrella que no deja de... Queridos jóvenes, encomienden sus proyectos a Dios con fe y confianza. Él siempre escucha. No nos dejen avanzar, pareciera que es... Cundiremos la bondeza del corazón. María auxiliadora eres tú, la madre que nos lleva a Jesús. Luz, la estrella que une el cielo con el mar, que guía a nuestro barco al nave. No temas los desafíos, sean valientes y fuertes, porque con Dios hoy su injusta es insufruable. Luz, la estrella que no deja de brillar y nos conduce a la santidad. Luz, la estrella que une el cielo con el mar, que guía a nuestro barco al navegar. María auxiliadora eres tú, el faro que ilumina con su luz, la estrella que no deja de brillar y nos conduce a la santidad.